hola qué tal buen día vengo a mostrarles cómo alimentar la composta yo les confieso yo yo creo que ya se los comenté yo hago compostaje de flojo yo pongo pongo hojas y dejo que la naturaleza siga su curso no muevo la compostera no le doy vueltas porque antes la tenía bueno les voy a mostrar esta es la compostera anterior entra suficiente aire por todos lados no está contenida en madera o en una caja de plástico y ésta que está aquí pues está en una malla y entra suficiente aire entonces no hay el oxígeno no es limitante como en las composteras de plástico o de madera que están cerradas no entonces yo hago compostaje de flojo yo viento y dejo que la naturaleza siga su curso y el mecanismo de alimentar la composta es el siguiente yo tengo una capa de hojas secas cuando yo inicio la composta tengo que poner en la parte de abajo una capa de hojas secas o de material secos yo en este caso lo que tengo son hojas secas bueno ya que están los secos voy a agregar lo fresco los restos vegetales frescos aquí tengo lo que colecte de 34 días creo no sé muy bien tengo más acá tengo entonces lo que hago es esparcirlo ahorita voy a enjuagar esto y el agua se lo voy a vaciar ahí y esto es lo que sale de ahorita el desayuno yo le aviento todo hay quien dice que las cáscaras de naranja no pero pues al final de cuentas es un residuo orgánico vegetal que cuenta para compostaje y compost y composta muy bien lo que continúa es agregar los materiales secos que tengo unos no son suficientes pero es importante esparcirlos un poquito y agregar más en este caso voy a agregar más hojas esto que ven aquí son de hojas de enfrente de la planta de enfrente que caen en en helado king y por allá anda un resto de cosecha del cilantro ahora que coseche semillas de cilantro y bueno voy a agregar hojas secas de tal forma de que cubra los restos frescos están cubiertos y lo que falta es regar la las hojas secas bueno yo voy a regar con la manguera porque en este momento no tenemos agua de lluvia todavía no empiezan las lluvias aquí y bueno voy a enjuagar las vasitas esta es la forma en la que yo alimento la composta ahí lo dejo cuando tengo que volver a agregar cuando ya llene mi recipiente que es de cuatro litros vengo lo vacío y coloco hojas secas y humedezco pues esta es la manera en que hago en la que poco a poco voy haciendo el proceso de compostaje y yo sé hasta que termine de llenar esto no sé cuándo vaya a ser yo cada vez la veo a ya le subí y al rato ya la veo que baja no entonces no sé cuándo vaya a terminar no puedo dar un estimado en cuanto llegue hasta acá la compostera aunque después baje ya no lo voy a agregar en ese momento voy a dejar de añadir materiales y voy a dejar que esté solo el proceso de compostaje lo único que voy a hacer es regar cada vez que lo necesite un saludo un abrazo buena vida sostenible y a compostar sus desechos orgánicos para evitar que estos contaminen el ambiente en los vertederos sanitarios no sé cuándo vaya a ser 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 Gracias.